Alma mía, que te hace pensar que no te quiero, si tu amor es la fuente que me inspira a vivir sin ti y me es tan feliz. Alma mía, ten confianza y verás que si te quiero, sigue en mí, si ha cifrado este cariño de quererte y amarte con eterna devoción. Alma de mi alma, fuego de mis ansias, rompe con la duda que hay en tu mente. Mi mente, alma, alma mía, que te hace pensar que no te quiero, si tu amor es la fuente que me inspira a vivir sin ti y me es tan feliz. Amén. Amén. ¡Suscríbete al canal! Son Maracaibo Son Maracaibo Son Maracaibo Lajas, mi rincón querido, pueblo bombe yo nací. Lajas, mi rincón querido, pueblo bombe yo nací. Lajas tengo para ti, ese es mi cantar sentido, siempre fuiste distinguido. Pero tú seas tan sincero, mis hijos son caballeros, y tus mujeres altivas. Tú eres un grito que viva mi laja, con su laquero, laquero. Santa Isabel de la Laga, querida. Santa Isabel de la Laga, tú eres mi preferida. Santa Isabel de la Laga, querida. Santa Isabel. Mi cantar quiero que sea, del fumado porque lleva. Un saludo para la poema. Guayabao y la guinea. Cuero nuevo se recrean. Viendo que yo soy sincero. Y abro mi pecho entero, al igual que mi corazón. Al cantar con la moción orgulloso, soy majero, majero. Santa Isabel de la Laga, querida. Santa Isabel. Santa Isabel de la Laga, querida. Santa Isabel de la Laga, querida. Santa Isabel de la Laga, querida. Hay una escena � cosmos. Sonido de ésabel. ¡Gracias! 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 ¿Cómo está mi pueblo? El Beni mora de Cuba. ¡Bárbaro! ¡Gracias! ¡Gracias! Es una muestra de lo que voy a hacer, es una pequeña muestra de lo que será la película de El dólar no aparece, fíjate que hay mucho daño en esto Tranquilo que se te hagan así, no se hace, eso me hace El tambucho le ha hecho, el dólar no va a pagar Le estamos dando candela a un dólar El dólar no va a pagar El dólar no vive aquí Está vestido en la mano de leche Se jodió el sombrero El sombrero es el sombrero y se quema Se jodió el sombrero ¿Está coge candela el sombrero? No, el dólar es que va a coger candela No se me va a pagar Un poco de mañana, eh ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡No! ¡Eso no es que te va a venir! ¡Gracias!